Bueno, desde la Dirección de Desarrollo Social, el Departamento de Inclusión Económica, tenemos, como ustedes saben, los talleristas, en cuanto a lo que es el trabajo de cosmetología o belleza y corte y confección. Entonces hemos llegado a una conversación para que ellas también puedan hacer prácticas y sean parte de la vinculación de los procesos educativos que puedan visitar a los grupos vulnerables. En esta ocasión pudimos ser parte de ese apoyo, de esa ayuda dentro del Instituto Estupiñán, que es el Hogar de Ancianitos, lo cual nos fue con una experiencia maravillosa el poder peinarles, hacerles cortes de belleza, arreglarles sus uñitas, estar junto a ellos, pasar un momento agradable y creo que eso también nos va incluso a la parte académica sensibilizando acerca de los problemas que tenemos. queremos decir que dentro de este proceso esto se va a llevar a cabo cada 15 días, estamos buscando también, vamos a ir a golpear puertas de todos los centros, en este caso donde se encuentran niños para llevar este proceso, como también en lo que es corte y confección, estamos viendo la posibilidad de confeccionarles unos baberitos también dentro de lo que es a los ancianitos y así a cada uno de los centros educativos que tengan procesos de bajos recursos y que podamos desde esta dirección apoyar con un granito de arena a nuestra sociedad. En Belisario Covedo estamos haciendo la parte legal de poder visitar a ese hogar de niños, vamos a ir a visitar también a los jubilados, vamos a ir a visitar a diversas personas que ya las tenemos en este caso mapeados pero que tenemos que hacerlo con toda la medida de oficios y trámites para que tampoco no salir de sus dependencias y que no pierdan la hilaridad de sus actividades. Hacerles la cordial invitación a cualquier en este caso institución pública o privada que en este caso podamos hacer ese trabajo desde la vinculación con los centros artesanales en cuanto a las carreras que ofertamos, corte y confección y lo que es cosmetología y belleza para nosotros podernos acercar y que nuestros estudiantes a la vez que van aprendiendo también vayan adquiriendo esos valores humanos que tanto lo necesitan así que hacer ese llamado a la ciudadanía estaremos prestos para acompañarlos.